Mediante un sondeo que realizó la Cámara Nacional de Turismo entre cámaras y organizaciones de turismo de todo el país, se identificaron al menos 40 vías nacionales y cantonales que requieren de una intervención urgente debido al mal estado que presentan. La consulta se aplicó con el objetivo de priorizar las carreteras que llevan hacia los 32 centros de desarrollo turístico y que por sus condiciones afectan la movilidad de los visitantes nacionales y extranjeros y por ende la calidad de su experiencia. Entre estas rutas destacan la Ruta 2 Interamericana Sur que conecta a muchas comunidades de la región brunca donde se brindan un sinnúmero de atractivos, igualmente la Costanera Sur. Precisamente esta vía es una de las que deben intervenirse de manera urgente por su valor estratégico dado que son los principales corredores que conectan prácticamente a todo el país. Huecos, hundimientos, desprendimientos, agrietamientos e inundaciones, el deterioro en puentes, la ausencia de señalización, demarcación horizontal e iluminación son algunos de los principales problemas que se producen en las carreteras debido a la falta de actividades de mantenimiento. La información recabada se utilizará para solicitar al gobierno y las autoridades cantonales priorizar un plan de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la red vial nacional con el propósito de contar con conectividad terrestre eficiente y segura.